La semana pasada tuvimos la llamada del Secretario General de la Intendencia, el doctor Marcos Pérez Machado, para decirnos que el expediente del cambio de nombre de la Rambla, para llamarse Juan Justamaro Corrado, había sido enviado a la Junta Departamental. Eso a nosotros nos colmó de alegría, porque fue muy trabajoso, de mucho hablar con la Mesa Política del Frente Amplio, con algunos actores también del Partido Nacional, con el propio Intendente y el Secretario General. Tuvimos varias conversaciones, ustedes fueron testigos de eso. Y hoy que nos diga que ya el expediente está en la Junta Departamental, bueno, es un capítulo que se cierra y se abre otro. Ya tenemos previsto que el 15 de febrero, cuando se levante el receso de la Junta Departamental, vamos a pedir la audiencia con el actual presidente, el profesor Carlos Martínez Usoz, y con cada coordinador de bancada que integra la Junta para volver a conversar, para que esto vaya al plenario en forma ya ordenada. Pero vamos a ir a conversar con todos los ediles también. Así que eso ya es una novedad para el 2024 y un cierre lindo del 2023. ¡Gracias!